Ahí está el que vive en Salgueiro, el que iba a ver a Fernando. Ese es uno de los que estuvo metido en el afano de mis papeles. Ese y sus amigotes. Son una extensa banda de gente que para viven acá, se trata con cartoneros. Están ligados a la Medrano y a... Están ligados a la Medrano y a... Y a Gabriel Ocampo. Ves, ahí está. Están todos ellos juntos.